¡Ay, Dios mío! ¡Qué dicha! ¡Adelante! Gracias, mi hija. Permiso. Me imagino que ya les dijeron por qué las mandé llamar. Sí. Ay, sí, señora. ¿Lo del desfile es cierto? Claro que es cierto. Quiero que vean los diseños que estoy creando para ustedes que van a ser mis modelos. Ay, suegra, está... Perdón, doña Hilda, están muy lindos. Doña Hilda, ¿hace cuánto usted... Ay, Vanessa. Es una historia tan larga que mejor se la cuento cuando les esté tomando las medidas porque si no, no termino. Ay, Dios mío. ¡Qué susto! Esas pasarelas son para modelos profesionales. Sí, sí, pero yo nos convencí de que el éxito de mi colección radica en mostrar las prendas con mujeres normales, con mujeres comunes y corrientes. Doña Hilda y nosotras somos gente común y corriente. Para los del barrio, no. Pero para esta gente que está acostumbrada a tratar con top models, con esa gente famosísima, pues... Sí. Doña Hilda, yo... Yo ya me estoy entusiasmando. Es que te tienen que entusiasmar porque en este proyecto vamos a dejar todo nuestro corazón. Ay, Dios mío. ¡Qué susto! Bueno, mis amores, entonces manos a la obra porque voy a hacer para ustedes los diseños más espectaculares que van a dejar con la boca abierta a todos los expertos y a todos los cazadores de talento. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por lo pronto, quítense la ropa y les voy a tomar las medidas. ¿Jota y Albeiro están afuera? Sí, señora. Ellos estaban colaborando con el carro de hot dogs. Bueno. Doña Hilda, ¿así estamos bien? Doña Hilda, ¿pasa algo? No, mis amores, que están muy bonitas. Vamos a ver. A ver, mi regreta. A ver, su cuerpo con el ritmo sin igual. Mi cumbia, cumbia es de ella, mi cumbia es de mi negra. Mi cumbia, cumbia es de ella, mi cumbia es de mi negra. maps estoy de ella, mi cumbia es de mi negra. Das nada más es de nuestra breathing. Flor Eren es un sensor. Y aunque cumbia es de mi negra. m妳 cumbia es de mi negra. gives Wang fa ... Es принципе extrae de la Colonel en la parte hay muchas collaborative. Gracias por ver el video